Largaron el clásico Juan Bucó. Asume la delantera por el lado exterior de la pista el 8, Grandland. Saca ventaja sobre el 2, refinada Gloria. La tercera ubicación por dentro para el 3, Magalí Hot. En cuarto lugar, cerca, viene avanzando por fuera el 7, Hola, Hola City, que precede por un cuerpo al 4, Winter Bean. Luego lo vienen haciendo por el lado, ante otra pista, el 3, Magalí Hot. El 6, Manila Beach, abierta, corre el 5, Light of the City, cierra la marcha el 1, Rabí Island, 26 segundos, 22 centésimos. Los 400 iniciales están en la punta del 2, refinada Gloria. Estiró medio cuerpo de ventaja sobre el 8, Grandland. A tres cuerpos, corre por el centro de la cancha el 7, Hola, Hola City. A su costado exterior lo hace el 4, Winter Bean, que viene mejorando. Por el lado interior lo hace el 3, Magalí Hot. Van a enfrentar el poste de marcatorio de los 800 metros. Enfrentan la mitad de la prueba en 49 segundos, 88 centésimos en la vanguardia. El 2, refinada Gloria, mantiene ventaja sobre el 8, Grandland. Por el lado interior el 3, Magalí Hot, abierta. Vienen corriendo el 7, Hola, Hola City, que gana terreno por el centro de la pista. Hace lo propio el 4, Winter Bean. Pasan ya el poste que demarca los 400 metros. Sigue la lucha en la punta entre el 2, refinada Gloria, abierta. El 8, Grandland. La tercera colocación para el número 7, Hola, Hola City. En cuarto lugar el 4, Winter Bean, faltando ya 200 metros para el disco. Se desprende el 8, Grandland. Estira amplia ventaja sobre el 2, refinada Gloria. Y el 7, Hola, Hola City. 50 metros se impone la hija de Violence. El 8, Grandland. Clara ventaja sobre el 7, Hola, Hola City. Y cruzaron el disco. El 9,13, reminds de la tierra. El 8, Grandland.